qué tal qué tal mi gente soy en este vídeo mi gente este vamos a jugar con mi cuenta max ya ya mi gente este como ven yo 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 mi cuenta está max ya de mi gente yo tengo todo este me sobra la me sobra el oro me sobra el elixir las bueno que bueno gemas es para skin no plines también para esquino y como ven yo tengo todos los personajes mi gente yo tengo mi cuenta maxeado bueno si quieren que para que vean los legendarios bueno este yo le quiero traer esto de draco mi gente yo lo quiero tener en directo a subiendo la rango 25 no como hacen otros youtubers no y este no sé este en uno de estos días este este hoy día no sé quizás hoy día haga este directo mi gente de de subiendo subiendo a rango 25 en directo bueno mi gente para que para que me vean como juego yo ojalá que no me vaya la guía ope como el como ese suba porque bueno este brawl estar no sé si ustedes ya saben algunos me han dicho que juegan que brawl estar no es tan no va tan la guía o no como su no porque brawl estar si tiene buenos servidores no este y este y bueno mi gente ojalá que no me vaya con lag no para para poder subir a rango 25 tranquilamente no y este y bueno mi gente vamos voy a como se llama vamos a jugar con mi cuenta max ya de a a ver vayamos vayamos a ver que hay en la tienda ya hay tap puntos de fuerza lo reclamamos acá también todo lo reclamamos perfecto y este como se llama en este y este y bueno mi gente a ver tenemos 200 de experiencia dice no ya bueno en 41 minutos me van me van a dar 40 de experiencia más y bueno mi gente a ver dice que tenemos misiones no a ver tenemos que ganar dice 3 batallas con sangus o chug no ya infligir 60 mil puntos de daño bacán infligir 60 mil puntos de daños en atrapajema ya tenemos oye infligir daño acá a su de bueno a nota fácil la derrota a 20 enemigos en balón brawl está fácil eso es fácil derrota 15 enemigos en dúo o destrucción ya gana 5 batallas en atraco o solo y inflige 100 mil puntos de daño en en zona restringida ya este como ven vamos a hacer todo todo todas estas misiones en mi gente ahí acá con mi cuenta max ya de acá y este y bueno que mi gente va ahí estamos vamos a empezar a un anote tenemos en solitario también uy que bueno pero no hay dúo no no bueno te tengo que ganar en dúo también dice no derrotar enemigos y no no se lo vamos a hacer en atrapajemas pero no sé si hacerlo a ver primero vamos el de ganar partidas en mi gente acá en este solitario y aquí en candidatos cuando juegas tres días te dan 10 de experiencia al menos por haber jugado no no sé creo que lo voy a hacer con sang mi gente sang lo veo más fuerte porque gus no me gusta gus para mí es basura no me gusta chug tampoco no me gusta nada sé es bueno para para teletransportarse nomás con sus tepes no pero pero bueno mi gente este vamos a vamos a empezar ya let's go empezamos con el gameplay vamos 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 no voy a ver si si lo hace rápido buscando a ver ya listo ya encontró partida vamos 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 con todo guau a ver que se maten gente porque no sé quiero que había cagas al centro yo no lo he visto me voy a bajar un palomaje porque si no no me van a escuchar y aún me voy a parar acá ya no no lo he visto no me voy a dejar mi último vamos a ver 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 en este sentido que me vaya que me vaya a guira que me vaya a dar de calcular esto que me llama resorte si no, no lo sé que sea que muera la ENG no, tiene que morir dos más se murió, se suicidó bueno, creo que se ha suicidado para no dar al tubo de fuerza está serio no, no, no perdía bueno, aunque sea que de cuarto vamos, vamos, no es que me va a soltar en mi yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero no, no, no un poco más si se parece a la galleta Oreo, Oreo vamos mi gente, con todo ahí está, 100 monedas, perfecto ahí está, nos dan 42 de expedientes su ojo de sal vamos mi gente nosotros nunca nos aceptaremos ya ver ojalá que no muera en este mapa no voy a agarrar las cajas si no me van a matar yo me voy uy, el gris no, este no me va a matar me voy me hubiera matado la tara la tara ¿dónde me lleva esto? a ver si no viene la tara va a venir va a venir, ¿no? no, me quedan tres nomás no, nos vamos mi gente creo que ya le maté no, pero que le maté no, ¿quién habrá sobreviviente? seguro es una importación o va a morir acá no, 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 no o bien de nosotros y nunca nos atascar o bien de nosotros nunca nos atascar o bien de y así triunfaremos esta oye se escucha bajo ya vamos mi gente me van a matar no me van a matar por favor recupero vida recupero vida no me van a matar no me van a matar este me van a matar no sé cómo se van ganamos quedamos primer puesto bueno hemos ganado las tres batallas con Sam perfecto vamos vamos y nada más el payecito ya que falta ahora tenemos que seguir ganando batallas entonces lo voy a hacer con Tara Tara que es bien molesta con sus clones vamos mi gente con todo vamos 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 No me gusta este mapa No sé si vamos a quedar La tara tafecano Creo que si saltamos Hay mons Hay pesuñas No sé si saltara La tara va a morir ¿Está fecao? No, creo que si salto ella me va a matar No, viene el robot Tengo miedo No sé, tengo miedo Me va a matar la tara Si esto es fecao Que mueran dos más Que mueran dos más Para quedar mínimo Si quedan muy negocio Que pesado que eres Y ya es que le maté ¿Aquí no le mata al... Brogue, matelo a esa abeja Mátelo a esa abeja Mátelo a esa abeja Se mataba, la maté al robot Nunca hemos cumplido monito Voy a ganar el equipo Nos falta una partida Con todo, mi gente Pa' adelante, mi gente Nosotros nunca nos rendiremos, mi gente Y siempre nos aprovecharemos, mi gente Nunca contigo, Perú Ya ven Y así triunfaremos contigo, Perú Unida a la costa, unida a la costa, unida a la sierra Unida a la costa No, no, no sé si me van a matar ¡No! ¡Ah, qué feo ese, chile! ¡Ay, no, no, no! ¡Ya la coño, ya la coño! Con que nosotros juegamos, mi gente Y nunca nos rendiremos, mi gente Encontró partida rápido Por eso no me gusta ir a por cagarme, mi gente Que, uh, tengo un 50% de perderos Y bueno, siempre la mala... ¡Uy, este mapa, guau, tío! Este mapa antiguazo, ¿eh? Mira, mira, este Dynamite Es que no me tiene... Mira Mira, mira, eso no me puedo creer ¡Qué pesado es! ¡Suerte! ¿Por qué me da la mala suerte, tío? ¡Qué pesado es el Dynamite! ¡Uy, eh! ¿Cómo me ha estuñado, ah? ¡Su, tío! Me ponen... Me ponen los pelos sin punta ¡Je, je! Ahora se va a demorar, a su, tío ¡Ah, no, no! Quiero un mapa así, me... Quiero un mapa troll, pero... A su, te voy a tener que tratar de... ¡Ah, su, güey! Hasta que salen en el día con... ¡Ah! ¡Ah, pesuñitas, ah! A ver, a ver, a ver Eso, tío Mira lo que se demora Una porquería ¿Dónde están los 100 millones de descargas hoy, Brawl Stars? Es una estafa, creo que esos 100 millones de descargas que tiene, ¿eh? Ya, hasta va por los 500 millones, tío Y no, no parece como... Para 10 personas, tío O tía también No ¡Uy! Me aburre, tío Yo no hago cortes, mi gente No sé, hay que... Yo juego... Yo juego a lo natural, tío Eso, tío ¡Qué pesado este sol! ¿Cómo me da? ¡Tarán! 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 A ver, ya, listo A ver, tío Voy a aguantar a no perder Ahora sí, ¿eh? Mira, ya, bueno Me gustan estos tipos de mapas Porque estos mapas Así son rápidos, mi gente No sé, me iré al centro Me muevo el centro, mi gente No, no voy a agarrar cajas O sea, porque me van a matar A ver No hay para... No hay para... Me van a matar De ataque, ¿eh? ¡Ja, ja! Buena... Buena idea Pero pensó que iba a ir por ahí, ¿eh? O sea, ojalá que lo maten a ese buce Ya, que muero nomás, mi gente Que muero nomás Para quedar mínimo cuarto Y así ganar la partida Ya es listo No sé... No sé si saliera Ay, que me detesto De verdad que con Tara, mi gente Le podemos ganar a quien sea Hasta alguien que tiene nivel cubo Porque, bueno, los cubos Te dan vida Pero, bueno, Tara Tara es un buen personaje, mi gente Le gana a cualquiera Lo malo es que tiene muy poca vida Pero eso es lo malo A pesar de que es negra Los negros son más fuertes Y... Y nada El de va a estar correteando Qué caro Qué aburrido Me duermo Ay, ay No Le hemos bajado más Más de la mitad de la vida Ya, bueno Los doros de hijo vienen Nunca nos vamos a rendir Ya, me falta lo... Me falta en atrapaje más, tío No sé Vamos a zona restringida No, no sé Y aquí me escogen En zona restringida A ver, ese mapa No sé, Spike Me escogen Spike Te enseña Spike hace bastante daño Vamos Ya, si esto solo me está dando Qué carabosa Qué caraboso No sé No sé No sé con todo, con todo mi gente, vamos no, mi gente, vamos, vamos, vamos nunca nos retiramos, mi gente no, este tío me dio no, mi gente, una vez o sea, se la sabe en todo o toda también, llamado no, si no, no, no no, si no, si no, si no, si no, si no no puedo matar, no, si no pero si, si no tocaron en mil años, o sea, a mi no me gusta, mi gente mi gente, no, nada más de personas que para mi son pero no, no sé, ahí, la gente, la gente no K4 pero noillieden tanto o... Ohh! nooo iOO AOOOO mi hijo de mi hijo de noo noo no 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 si no 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 a ver si... no a ver si lo mate con un fuerte tenemos que juicer daño pero... no vamos a ganar pero no, nos falta el de arriba nos falta el de arriba a ver si... a ver si... hazle mate, aunque sea hazle mateo a ver si... muero no 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 lo matamos pero acá esta Sandy no este es el Sandy defendiendo vamos 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 ya hemos hecho bastante daño ha sido nuestra primera partida no he visto cuánto daño a ver cuánto daño he hecho y a ver si hemos hecho más de la mitad son 160 mil puntos de daño no son 100 mil puntos de daño vamos seguimos nunca nos rendiremos y siempre nos ha costum contigo peru contigo contigo vamos 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 tenemos que matarlos tenemos que matarlos vamos no 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 vamos no 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 me gusta no me gusta ok bien como van a estar los 3 vamos 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 a ver esta viniendo ese viejo no me he matado no me he matado no me he matado no 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 igual no 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 hay nadie defendiendo abajo abajo ya bueno ya listo ya hemos hecho la misión este para ganar el cómo se llama este el star drop nos faltan dos ganas ya ver cuál hacemos ahora ya voy a hacer el de la atrapaje más mi gente ya ver cómo es el mapa que quiero ver ya voy a jugar con el primo ya ojalá que es que hagamos esos 60 mil puntos de daño en una sola batalla ojalá aunque el primo no es bueno acá no pero con todo bien de con toda la fuerza de nuestro estilo de jehová a ver dónde están bueno es un edgar ojalá que cargues no era para entrar me cagué con el joystick un poco más iba a adivinar también donde estoy bueno no me faltaba y ya tenía el ulti pero no no lo piqué a tiempo ojalá ah 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Qué suave! ¡Aleluya! ¡Mmm! No falta que se acabe a mi intercarga Pero si no No me haces que hay que ir No vamos a hacerle caer No, no me cae a mi intercarga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, si, si, si no me la tienes Uy, no, no No, 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 no No, 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 no Vamos a jugar otra parte ya O si Ya veo que... ...18000 de... Ay Uy, hace que vea este sol, que no le gusta Gente se puede, se puede, no me voy a olvidar Voy a jugar por acá ya, ese sol esta que me dio Venga gente vamos Parece que el primo no es buena idea Mordor Porque le muestro son de DNA a la gente Que le ha pasado a verlo, tiene que verlo Es para acá No hay otro, yo no tengo que agarrar las cenas No sé, estas no tienen que agarrar las cenas Voy a atarder, pero Tolek tiene que agarrar las cenas, son Mortis y yo también No tenemos que hacerlo, van a esperar abajo, tío No tenemos que verlo, es que no nos unan No tenemos que serlo, es que no se pueden hacer No tenemos que verlo, no tenemos que verlo y André Vamos, vamos, vamos Y ya, si no me mataron Vale, ya vete para la cama Vete para la cama Vete para la cama Vete para la cama No, perdí Vete para la cama Vamos Bueno, acá si hice bastante daño También con la deca Venga, vamos No me da tiempo a llegar Venga, vamos A ver, creo que si hemos hecho Los 100.000 puntos de daño A ver, diré los 60.000 Anda, tío Pero que difícil No sé, ya lo haremos en dúo Porque creo que nos falta dúo Ya, 500 experiencia nada más Bueno, al final lo hemos hecho En atrapagemas Y eso que es un mapa Que a mí no me gusta Destrucción ¿Hay destrucción o no? No, no Hay destrucción Qué feo Creo que voy a cambiar Esa misión A derrotar enemigos en dúo Porque si nos vamos a demorar Creo que ahí No sé Y cuál es el mapa Bueno, es todo o nada Pero eso de derrotar enemigos No es fácil Pero a ver, este Bueno, en 11 minutos También me van a dar otros más Quisiera gastarlos En este video también Me voy a dúo Ese daño lo voy a hacer en dúo Pero Sí, lo voy a hacer en dúo Atrapagemas Yo pensé que Qué vergüenza Pensé que le iba a hacer Todo el daño En una partida Porque en una partida He hecho esa misión No sé A ver Qué personaje me escojo Para tú El primo ya no Otro Voy a dejarle Porque has me ido De ese sol Que me está Que me molesta A ver Aquí nos escogemos No sé No sé No sé No sé La esta No No cogeré esta No sé Cualquiera Quiero Quiero Lo que prefiero Bueno, mi gente Hago el daño Y le cambio Eso de derrotar A mis enemigos En dúo Me vamos a demorar Quiero uno De infligir daño Si hubiera sido Derrotar enemigos En Ballon Brawl Si lo hubiera hecho Pero na En dúo Es bien difícil De matar enemigos A ver Encima con este Brock todavía A ver No sé Que sibling Nah Es que no No muero nadie Ya Yo tengo Agarón Todo lo de los tiempos A ver Si hacemos Algún daño A ver No Y guau No No Tengo Quiero La madre La madre La madre Tiene cuatro No yo creo que no atacan de otro lado voy a cambiar mi gente, el matar en 2 es bien difícil, peor en estas copas, así que yo lo cambio el de competitivo obviamente se lo vamos a hacer después, no pasa nada, no me gusta esta misión no me puedo creerlo tío, y me da ganas 5 baterías en su experiencia, una basura también que asco de verdad, derrota a 15 enemigos con Barley, bueno, que derrotar enemigos gente es una misión que demora infligir daño es fácil, bueno, derrotar enemigos también es fácil, pero estos personajes vamos a sufrir van a ver, vamos a sufrir con estos personajes, no sé, le pongo esto, el escudo quien es más agro acá, es Barley, no? Barley es el que hace más daño, pero no sé, ojalá que lo hagamos en 1, no sé, será 3 partidas encima me dan por unos personajes que están, pero son unos excrementos ahorita no, bueno, a mí no me gustan, a mí en Barley no me gustan a mí no me gustan personajes agros no, 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 no ¿Tiene un bot o qué? Es bot, ¿no? Si se ha ido, es bot. Dale, hay para matarlo. No, lo mato. No, lo mato, lo voy. No mata así la zona, no. No mata la zona. No, a ver, a ver. No, lo mato el Riz. Yo quiero matarlo, pero yo tengo misión en eso. Está desahogada, acá está. Me libré por el portal. Ya no me interesa ganar partidas. Quiero hacer kill nomás, mi gente. Dime que yo lo mato. ¡Químelo! Cuando no quiero ganar, gano. Cuando no quiero ganar 10, mía. Ni siquiera creo que la termine para hacer más kill, son. Porque hasta buscar partidas en un año me da, soy a 4 nomás. A ver, ¿y cuánto de experiencia me da, mía? Nada, bueno, mirad. Bueno, 500 de experiencia, no está mal, ¿eh? No está mal, pero que nada, mía. Un llavero. Y a ver, veamos. Y a ver, bus. Estas tienen bastante vida. No sé si lo haremos, ¿eh? Venga, bien. Vamos, vamos, se puede. No, que no me mato, ¿eh? Se puede. Debe ser un aso, tío. Estaba como una basura, tío. No me gusta. No, tú lo mato. No, este va a utilizar su... No, no, me mataron. No, 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 no mate nada. Que niña, no entiendo. Que tan lastido hizo. Buf, no se, me pongo a Arty, no tomo que son. Bien, lo mate. A la mato. Y oye. por lo mejor vaya voy a capturar no se si yo voy a ser kilis yo no voy a capturar yo voy a ser kilis si perdemos medio balón no voy a superar más espero que la experiencia también de verdad yo voy a terminar de experiencia genial lo matamos hemos matado me hubieran dejado mejor esta creo que era buena idea ya bueno hemos matado 6 aca ah no ya ves hemos terminado toda la experiencia no 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 y no 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 me esquivan bien me esquivan bien esquivados no se creo que me voy a poner a arte ya se fue este no me va a matar me lo mato que tonto salto a mi esto que tonto no era para quemar van a venir seguro no hay que han conquistado por acá no se está yendo para abajo 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 vamos a cambiar de personaje este barrio es una basura es una basura absoluta no seria y eso que me estoy poniendo estoy yendo con refuerzo de daño encima a ver mi gente vamos mi gente se puede ay 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 no ay lo quiero dejar que suene un poco y a ver a mover la colita a ver uy Edgar ojalá que hagamos las 4 kills acá el Edgar a ver a su bus ese tirado tío no 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 estoy sentando un poco más severo no 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 se le tira al bus No voy a coger a Articero A ver, bueno, si es esto darle Difícil de matar a Articero Bueno, ya Bueno, me quedan tantos chaceleros más No, 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 no Este es el ejercicio de... A ver, mando. No, no, no. A ver, el link no maté. Bien, no maté. Me falta tres. Me he escogido el Arti, pero... No, 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 no. Bien, bien. Me faltan dos kills. No, no, no. No, no, no. Me faltan dos kills. No sé, a ver, lo voy a hacer con Arti, mi gente. A ver. Este Arti también es... No, no, no me gusta. No es killero el Arti. Yo soy yo, he dicho que estaba fuera en la Arti, pero este personaje es basura. A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Me gusta propio este personaje. A ver. Dice, detonan las marcas que tengan buenos enemigos. Cargan un instante del super de municiones. No entiendo bien. ¿Cuál es ese gallo? Detona al momento todas las marcas. No. ¿Cuál es el que se regresa a su esto? Ah, no. Ah, no. Ese es cuando cargas ulti, ¿no? Dice, carga al instante del super de Arti. Y dice... ¿Cómo? No entiendo. Carga al instante. Detona al momento todas las marcas. Ya, vamos a utilizar este. Que para... Bueno, está bueno para matar, ah. Estaba fuerte Arti. Lo han nerfeado, pero mi gente. Antes hacía creo 1500 puntos de daño. Y cuando le daba con marca hacía el doble. Y lo nerfearon, que es uno. Es un corriente. ¡Ah, todo el ay, todo elQué! Ay, todo el puto molodo. Ay, todo el que vá, todo la tuto. ¡A ver! ¡A ver! No, muy bien. Bien, lo maté Ah, no, pero creo que Artie Si es un B Artie era para jugar A pesar de que es una basura Pero es mejor que Barley Es mejor que Barley Bueno, yo utilicé Todos mis packs Se quedó con mi marca A ver, entonces era para utilizar Artie Pero ahora Bueno, ahora ya me doy cuenta Recién me doy una cuenta Que dije Antes que no sabía A ver, para que me maten Esto a ver Uy, ¿está afectado? Aunque no ataca tan rápido Bueno, camino rápido Eso es lo bueno Bien, ya ve Bueno No Uy, era para cogerme a Artie No sabía No sabía No sabía que era No sabía que era Más malo que el Barley Le doy Hasta A ver Ya es listo mi gente Pero se han dado cuenta Nos hemos demorado más Que también Han sido personajes Difíciles Bueno Era para escogerme a Artie Y lo hubiéramos hecho Más rápido todavía Creo que me hice como 5 kills O 6 kills Creo que me he hecho Ya me Ahí está Ya ves me están dando Ya dice Derrota 20 enemigos En malombrón Ya Ya saben El primo No He's scared Vamos a ver A ver Tenemos a Bibi Bull No 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 Pero bueno... Vamos, vamos, vamos. A ver si... No, ¿dónde? Ya lo me maté. No, ya no voy, ya no voy. Bueno, algo por todo y ya empezamos. No, ya no voy, ya no voy. Somos tres tanques, o sea, no tenemos... No tenemos, no sé, un support, ¿no? Igual, no sé... Tres tanques no están, tampoco no están mal, ¿eh? Hubiera gastado mi super, hubiera gastado mi super. Con super lo mataba. No, no sé, después. ¡No! En la mano, en la mano, es que no se... ¡Dios! Bueno, me da igual si le damos a perder, pero ya... No sé, le damos... Tres tanques, ¿ah? Pero ya no queremos. Vamos, seguimos, gente. Uf, cargó rápido. Menos malo. ¡Aleluya! Ya ves, va. El pisco, ¿dilis el primo hace, tío? Puros personajes tochos nomás son. No hay peña. ¡Adiós, amigo! No hay peña. Y nadie se va por ahí. ¡Jajaja! Han visto todo, se van por las cosas, ¿sabes? Me hacen reír, ¿no? No saben jugar, ¿no? Creo que son... Los... Los tres son random, pero... No, no lo mataron. No, no lo mataron. No, no lo mataron. No, no lo mataron. A ver, tío. A ver, tío. ¿Qué van a hacer? Es que me matan, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese co... A ver esta bala, tío. ¿Este? Un imbécil es este, no. No se está... Se está gankeando los fantasmas, tío. Vaya, meten gol. Rápido, rápido, tío. ¡Ah! ¿A dónde es mío el balón, no? No, vamos, vamos. ¡Ja! No vamos, estamos con... No, no. Y lentamos. Qué pesado que es ese bus, tío. Oye... A pesar que le hago con... Le hago con con... Le hago con... Me siento, le digo a luz. No, uh, uh, uh... No, no, no. No lo mataron. Nooo, mentes. No. No, no. no yo tengo que matar a 20 personajes y los voy a hacer yo no lo puedo hacer no me voy a matar no se este, uy el bus no mas este tío es el único que me mata que pesado dinosaurio no lo mato no lo mato no lo mato y su mundo no ah no si pero como que nos espinaron a todos el resto no me no lo puse a hacer el espin no lo relazo no pero que nada mas 7 kilos nos hemos hecho no es mala no 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 uno lo mataron lo mataron no 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 lo mataron no 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 que ya vamos a llegar a una hora también ahi a dividir bueno traumatic yo me voy despidiendo y bueno k ya saben que te estoy siguiendo bastantes videos acá se tira el Benjamin es amigo esta aca esta vacira esta en todo ese sebustio no para de verlo en todo este sebustio me estoy cansando de verlo voy a tener que negociar ese sebustio me aburro ese sebustio prefiero órgano este este a Edgar si le gane a este tambien le puede ganar de matarlo ah no falta todavía pensé que era pero porque no me da para tirar el balon si tengo ni en automatico lo he tirado no en automatico no vamos 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 no esta no esta alguien como se llama este alguien tiene la fuerza de ayyyy esta el hipercarga por las buras vale no uy no ala bota el balon bota el balon no 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 he hecho la skin no no sea es que tío este es de locos que tío me va a haber un bustio ese bustio como lo odio ese personaje todo menos busquen de todo prefiero todo menos busquen aunque le hago counter pero con la ayuda de sus amigos a Shelly se le mata a Shelly si la mata encima no con ese skin de Shelly van me decimos pero por qué no se acercó ah no ah no era de Dino no pa oye oye estoy con dos throwers no Dynama y Pit a Shelly se le mata 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 oye pensé que no ah este es un imbécil como va a gastar ulti ay joder esa yo se voy a hacer pensé que el moto estaba muerto esto me va a meter el gol soy de Wenza la verdad estoy con dos throwers y hay mortis eso nunca se me va a eliminar eso nunca se me va a eliminar eso nunca se me va a eliminar pero bien bueno que sea abierto un patio Ni uno mete goles, tenemos counter, a mi me hace counter la Shelly, y a mis throwers le hacen counter el Mordison Ya, es listo Guarda Zulti Inteligentes Me creen que un viejo Me sabe de todas ¿Qué pasó con el Mordison? ¿No se le entró? Siiii... Es que hay, he gastado mi hipercarga Ah, ganamos ya Bota el balón, bota el balón, para otro lado, cuidado con la Shelly ya No, no, va tranquilo No, no, yo no la maté, te mató el Tic Tic, 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 tic No lo tengo, no, ¿eh? Pero escúchame con lo que no me he jugado, eh? Dios mío, es un veinte kills nomás, eso es Dos, cuatro, hace, tío, cinco Cinco... Cinco me he tenido que jugar, oh... Bueno, y en ninguna he perdido No, todas han sido victorias A ver A ver, veamos A ver, todas han sido victorias Estoy sumiendo copas De paso estoy sumiendo copas con random Vamos, ya A ver si esta también es victoria Sería épico Sería épico mi gente A ver, tienen Max, el primo y Ryu A ver Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no hay nada por acá A la Bibi no le digo que los tiramos No, no hay nada por acá No hay nada por acá Vamos, vamos Finish Terminamos mi gente Una hora exacta Exactito mi gente Una hora Nada, nada Nada ¿Qué? Ah ya, pensé que yo dije ¿Dónde están mis 200 puntos de fuerza? Uy, ¿verdad? Me gané la reacción Me gané la reacción Mi gente No me lo puedo creer Me gané la reacción Es bacán Aunque Aunque no tiene No tiene ¿Cómo se llama? No tiene efecto de sonido No tiene Solo está No tiene bulla ¿Dónde está? Acá está Ya ves No tiene efecto de sonido Pero bueno mi gente Si ya hemos hecho todo Ya no Ya sí Lo hemos hecho todo mi gente Ya todos No tenemos experiencia Cero misiones Y bueno mi gente Si lo gustó mi gente Acá jugando con mi cuenta maxeada Con gameplay y todo Le gustaría mi gente Que dejen su like Mi gente Que suscriban Si aún no lo están Que vamos a por los 2000 suscriptores Mi gente Seguimos creciendo mi gente Seguimos activos Y bueno mi gente me despido Un saludo a toda mi gente Bye bye Adiós